Y aparte de eso, cuando usted quiere pasar unas buenas vacaciones y quiere estar en un buen lugar, don Oscar, ¿usted sabe dónde? En Virrida Heredia, allá en el Hotel Monte. Campana. Me voy a ir con Susan. Ahí le podemos prestar la casa al árbol. Tal vez el árbol le haga algo a su... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a usted? Don Oscar, ¿pero qué son esas cosas? No, no, aquí estamos en un hotel en París. Dicen que todo el mundo lo quiere ver a usted ahí, igual que a René Barbosa. Igual que a René Barbosa. No sé, dicen que usted va a hacer una obra de teatro, igual que René. Bueno, oiga, viene que a Susan le encanta verme en traje de baño. Ah, yo creo que usted y René harían una excelente obra de teatro. El mejor desnudo de toda la historia. Y el mejor expresidente. Sí, a tonto como viene.